La Procuraduría de Panamá confirmó que el fiscal general del Ecuador Galochiriboga no tiene cuentas bancarias y tampoco empresas offshore creadas por la firma de abogados panameños Mossack Fonseca, presuntamente utilizadas para blanquear dinero. El fiscal dio a conocer el documento enviado por las autoridades de Panamá en Guayaquil. Me ha llegado ya la contestación de la Procuraduría General de Panamá con fecha 27 de julio sobre la existencia de sociedades tipo comillas offshore creadas por la firma de abogados panameños Mossack Fonseca, presuntamente utilizadas para blanquear dinero producto de actividades ilícitas. Investigación que, comillas, está enfocada básicamente a las personas que según las noticias aparecidas en los medios de comunicación pueden haber cometido algún delito en nuestro país, el cual no es el caso del doctor Galochiriboga Zambrano. Por lo tanto, no ha emitido oficio a entidades bancarias para verificar si el prenombrado tiene alguna cuenta en Panamá. Gracias. Gracias.